Nos volvemos a trasladar hacia la zona de la Plaza de la Música 220 Cultura Contemporánea donde está nuestra compañera Ivana Freitag, ya nos hizo un adelanto, está en el mercado núcleo mercado de diseño con muchas posibilidades de regalos por ejemplo para estas fiestas para Navidad yo ya me anoto con el tipi, lo vi así que iba después pasame los precios por favor el tipi me gustó para mi hijita y bueno me vas contando a ver que hay Bueno Guadalupe, la verdad que es muchísimo y es muy largo esto, como para poder recorrer por cuestiones técnicas no vamos a poder hacer todo, pero a nosotros nos gustó mucho mira Orlando Lazate que está en la cámara, Mario Patti, dijimos que lindo poder armar la Navidad la mesa de Navidad en realidad con ideas diferentes, por ahí que el mantel blanco y los colores rojo, verde, dorado que siempre son los que se usan para este tipo de fiesta dijimos pongamos color a la vida, como le ponemos color Luciana, contame y bueno, con las cosas de Garibaldi, nosotros nos gusta apostar por las cosas que tengan mucha vida que tengan mucha onda, entonces siempre se pueden combinar, sobre todo los colores que sean contrastantes como por ejemplo el amarillo y el turquesa, que son colores que son opuestos y que quedan muy lindos juntos y también por ahí jugar con las texturas, que no siempre sea todo liso o todo con rayas o todo sino meterle un poco más de audacia al diseño Bueno, vamos a hablar entonces, tenemos platos de sitio, después tenemos los servilleteros Tenemos servilleteros con servilletas, tenemos manteles, tenemos individuales reversibles tenemos también mantelitos materos, por ahí como para una opción más informal no tanto para la mesa de Navidad, pero sí como para tener en el hogar y también tenemos los canastitos contenedores que pueden ser usados Permiso, ¿no? Voy a sacar esto, mira, mira lo que es esto, qué lindo Esos son como la vedette de Garibaldi y esos son multiuso, los usan mucho para paneras, para adornar la mesa también para cositas del baño, por ahí como todo eso que uno tiene suerte, no sabe dónde poner los canastitos contenedores Bueno, ¿cuánto sale un canastito contenedor? Salen 150 pesos Bien, ¿y un plato de sitio? El plato de sitio está en 200 200, perfecto Y ese mate, me encantó, es muy, muy cool ese mate Esos mates tienen toda la onda, son de alto mate, que también son de diseño cordobés y nosotras los trajimos acá al stand porque nos parecía que sumaba mucho para mostrar nuestras cosas y bueno, y además porque realmente nos gusta hacer sinergia con otras emprendedoras de acá de Córdoba Bien, gracias Luciana Por favor, gracias a vos Bueno, ya sabés más o menos cómo vas armando A ver, yo quiero hacer acá un recorrido porque la verdad que también nos llamó la atención Te cuento que esto es una experiencia que va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas Hasta el día domingo lo podés visitar Porque es una experiencia Porque en realidad venís y también podés disfrutar de algún espectáculo en vivo que está surgiendo acá O decís, me voy con mi familia y me voy al mercado de Alberti a comer algo rico A disfrutar también con eso y aparte venir a hacer unas compras para Navidad La verdad que los precios que están manejando son muy buenos Hay cosas que por ahí son caras, ¿no? Que, bueno, pero depende del bolsillo de cada uno también lo que quieran regalar Esto también me pareció una buena experiencia Porque acá tenemos, por ejemplo, cómo armar el rincón Ese rincón con luces, con luces de bajo consumo Vamos a tratar de hacerlo así Pero que en realidad también darle como una impronta muy familiar, muy nuestra, ¿no? Así es, así es Bueno, contame de esos veladores colgantes Bueno, en realidad estos veladores o colgantes o sistema de lámparas a medida, por decirlo Se llama línea casiopea y es para armar las lámparas como a cada uno le sirva Por ejemplo, venís, elegís el cable Exactamente, elegís el cable por metro Podés, tenés los kits de los portalámparas Y si no para los apliques del techo, podés armar la lámpara a tu medida Bien Como necesites decorar tu casa Y después los focos, esos focos que se usan muchísimo ahora, ¿no? Exactamente, hay LED, incandescentes, vintage, también que están como muy en boga Pero sobre todo LED Ajá Que es de bajo consumo, estamos hablando Exactamente, sí Sí, que es lo que reemplazó el bajo consumo Bien, ¿cuánto sale, por ejemplo, armar un cable de esto completo? Vos venís y pasás un tiempo, un rato largo, ¿no? Y sí, porque hasta que elegís los colores la gente se pasa un buen rato Mira, lo interesante es que es bastante económico Por 100 pesos podés tener 3 metros de cable El kit del portalámparas sale 75 El de la tapita para el techo sale 25 Entonces, ahí con 200 pesos ya te armás una buena lámpara Creo que estamos bien en el precio Me parece que estamos muy bien Bueno, gracias Creo que sí, a vos Bueno, ya sabes, entonces, por ahí en el rincón del arbolito Viste donde vas a poner los regalos Te llevas, armás vos, como te guste Con los colores que quieras Y tu mesa navideña Y bueno, pero tenés que venir Recorrer, tomar tu tiempo Ya sabes, hasta el domingo a las 23 horas Este espacio, este núcleo, ¿no? Este arte de diseño cordobés Y también invitados de otras provincias Que han venido hasta acá Como para adornarnos y regalarnos también parte de esta Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!